¡Qué grandote! El Hotel Queen Elizabeth II o Reina Isabel II es más conocido simplemente como QE2 y es un hotel flotante fue construido por la línea Cunard y bueno, esto operó en esta misma línea Cunard como trasatlántico y como un bote de crucero desde el año 1969 hasta el 2008 y desde el 18 de abril del 2018 ha estado operando como un hotel flotante en Dubái este hotel queda en uno de los puertos de Dubái que se llama Port Rashid Marina es uno de los puertos más importantes del Golfo está ubicado en un lugar muy central está por ejemplo a 5 kilómetros del Museo de Dubái 6 kilómetros del Mercado del Oro y a 12 kilómetros del aeropuerto entonces pues queda muy conveniente para muchas personas las habitaciones son como cabinas y tiene vista hacia la ciudad o tiene vista hacia el mar, hacia el golfo estos cuentan con Wi-Fi televisores de pantalla plana, minibars tienen una estación para hacer té y café y también hay habitaciones que son más grandes las cuales tienen balcones y hay también unas suites que son estilo apartamentos con sala y el cuarto este hotel incluye transportes locales hacia algunas de las atracciones de Dubái y también cuenta este hotel con bares, restaurantes tiene una sala de cine, un teatro y un spa es un hotel muy completo con Wi-Fi tiene parqueadero gratis es accesible para personas en sillas de ruedas tiene una piscina interna cuenta con aire acondicionado servicio de lavandería en fin, todo lo que puedes necesitar de un hotel nosotros solamente estuvimos para un buffet para una cena y bueno, eso es lo que les voy a mostrar lo que les estoy mostrando prácticamente en este video entonces entran por aquí y se pasa para el barco no se alcanza a ver es muy grande no se alcanza a ver no se alcanza a ver ni coi garia no se alcanza a ver no se alcanza a ver no se alcanza a ver Ya estamos adentro del barco. Ya estamos adentro del barco, ya estamos adentro del barco. Huele diferente, ¿cierto? Huele aguardado. Sí. Huele aguardado. Huele aguardado. Huele aguardado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!